La Galería de Arte En el Da Vinci nos ha sorprendido porque en realidad nos ofrece esta muestra un desafío, nos ofrece nuevas técnicas, creatividad y también y ello más que nada porque son alumnos de quinto año máximo hasta segundo medio quienes han plasmado sus obras, esa idea, esa esencia que en algún momento reflejaba. Esta muestra tiene 50 obras correspondientes a 21 artistas del establecimiento educacional quienes durante el año trabajaron las técnicas de grabado, dibujo y técnicas mixtas a través de la Academia de Artes Visuales. El trabajo de los chicos durante el proceso anual, ya ellos desarrollan obras, están en contacto, conversación con nosotros, ellos buscan su propio lenguaje y ellos están desarrollando su propia obra. Nosotros tratamos de que los chicos tengan lenguaje propio, que tengan reflexión, que tengan cuestionamiento. Ahora sí, tenemos que dar un paso más. El paso más es que se sientan libres para crear, tan libres que no le tengan miedo a la censura, no le tengan miedo a lo que la sociedad muchas veces nos hace. La Academia de Artes Visuales del Colegio Leonardo da Vinci lleva 7 años de ejecución, trabajando en forma semanal con horas especiales. Se destaca el trabajo de grabado en que los alumnos lo desarrollan durante 3 horas semanales en que los lleva a producir obras de gran nivel de presentación. En paralelo, los profesores se encargan de alimentar la creatividad de los escolares, buscando que cada artista desarrolle su propio lenguaje. Al principio yo como que no le di mucha importancia, pero como que después ya me fui metiendo en el tema y después me terminó gustando. ¿Qué pudiste hacer? Cómo hacer técnicas en grabado y cosas como, por ejemplo, ayudar a otras personas que no se están atrasados y no se pongan en el ejemplo. Yo hace 100 años que estoy en la Academia de Artes, siempre me ha llamado el tema de dibujos, pintar, y no se iba a escapar este año. ¿Por qué hiciste una marea de estudio? Alegría. La mayoría de estos dibujos lo hice cuando me sentí alegre con mis amigos. Resaltar que la exposición gráfica en el Da Vinci estará abierta hasta el 23 de diciembre, en horarios que van desde el lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y por la tarde, de 16 a 20 horas. Los días sábados, abre sus puertas, de 10 a 14 horas, destacando que la entrada es completamente gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!